Solo cuento números en mi calendario y otra vez no pude escapar del barrio Envenenado como una rata, apenas es lunes y ya ando de resaca Tengo la mente podida de tanta pornografía, de tanto consumir mierda e inhalar porquería Me vomitaría y ojalá pueda ahogarme, pues la droga es la soga que uso pa' desahogarme Soy un enfermo mental, pues hace tiempo que me desconstruí de mi realidad En las llamas del infierno me voy a quemar, porque una lengua blasfema, el paraíso no va a entrar Tampoco está tan mal, me cago en la moral, al menos hay alcohol para tomar Siento los efectos de la difenidramina, me miro al espejo y se dilatan mis pupilas Alucino siluetas, paranoia entre las puertas, en las ventanas y se deforman las paredes Veo sombras, escucho ruidos, me masturbo hasta eyacularme y poder dormirme ¿Dónde está esa mujer que se alejó de mi vida? Por ser un borracho, un vagabundo y un artista Por no tener valores y por ser un suicida Porque siempre me valió querer ser alguien en la vida, yo no quiero ser alguien Yo solo soy un maldito adicto a sustancias ilegales Tu dios es un tirano, un injusto es un corrupto Y yo un iluminado en este mundo tan oscuro ¿A dónde va a terminar mi cadáver? ¿Quién sabe? Tal vez entre desechos fecales Esa puta, me ha pegado el sífilis Y después me dijo, sé feliz Episodio de esquizofrenia Mi cuadro psicótico Estoy saboreando el ácido lisérgico Creo que no hay cura para este alcohólico Estoy extraviado en el tramo del pretérito Ojalá que este cigarro me dañe el pulmón Hasta terminar como un recuerdo en el panteón Al borde de la cornisa he sentido el temor Pero hoy voy a invocar los demonios de Salomón Pero hoy voy a invocar los demonios de Salomón Pero hoy voy a invocar los demonios de Salomón Solo acto para enfermos Dos mil siempre Minor MC puta Los demonios de Salomón